... ... Bueno, nos ha impactado a todos, a todos nos ha perjudicado, ha perjudicado el deporte, el arte, pero bueno, ya se está, ya poco a poco estamos volviendo a la normalidad y hasta en poco tiempo podamos volver a los estadios. ¿Puedo pagar el sistema del protocolo? Acá adelante, por favor. Ya del pasado, a este lado, su pasaporte en la mano y su tarjeta de... No, no, es de la vacuna. Parece estupendo que nuevamente los que de una u otra manera nos gusta el deporte, especialmente el fútbol, nuevamente nos dé la oportunidad sobre todo de alentar a la selección. Después de esto, de más o menos dos años, nuevamente reencontrarnos con la selección, con el deporte, me parece estupendo. ... 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! El Ministerio de Salud, trabajando activamente y articuladamente con la Federación Peruana de Fútbol, ha establecido un protocolo. El protocolo es muy instructivo, muy claro. No se le piden cosas extraordinarias al público. Yo debo estar vacunado, tener mi primera, mi segunda dosis. Vamos a trabajar articuladamente, no solamente el partido de hoy, el partido del domingo y las próximas fechas que vengan. Es un aforo máximo permitido de 8 mil personas y estamos ahí.